Para Chiapas y el mundo entero con amor musical Ya llegó diciembre, me voy a alistar Para esta gran fiesta en el Tepeyac Me pondré mi traje para celebrar A mi virgencita que me cuidará Hay diez niñas bailando hermosas chapánicas También los parachicos que alegran esta fiesta Chiapas está tocando tambores y carrizos Hombres con fe bailando y gritando estampura ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva los parachicos! ¡Viva! ¡Viva la Chiapareca! ¡Viva! Y un saludo especial a Martín Sin Récord Allá en compañía de Chiapas A los Paniser, Héctor, Anderson, Shuguel, Eusebio, Valencia, Acosta ¡Ánimo! Para chicos peregrinos Para chicos peregrinos Vengan todos a danzar Vengan todos a danzar Este ritmo contagioso Este ritmo contagioso Ya el mundo puede temblar Ya el mundo puede temblar Los carrizos y tambores Los carrizos y tambores Ya retumban sin parar Ya retumban sin parar Que vivan todos los pueblos Que vivan todos los pueblos Que a Dios saben adorar Que a Dios saben adorar A la Pío A la Pau A la Pim Opa Jesús Y María La, la, la Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo a Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo a Tepeyac Suplicante juntaba las manos, suplicante juntaba las manos Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos de su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía Todo en la Nahuac, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía Todo en la Nahuac, justo al monte pasaba Juan Diego, justo al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a lo oír cantar Juan Lieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para ser en mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para ser en mi altar Y en la tilma te rosas pintadas, y en la tilma te rosas pintadas Soy maquina amada, soy maquina amada, soy maquina amada sin no dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Padrecita de los mexicanos, padrecita de los mexicanos Que estás en el cielo, que estás en el cielo, reja Dios por nosotros Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, y adiós por nosotros Jesús penas en postra de enojos, Jesús penas en postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, te he ya Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac Para chicos peregrinos, para chicos peregrinos Vengan todos a danzar, vengan todos a danzar Este ritmo contagioso, este ritmo contagioso Que al mundo pone a temblar, que al mundo pone a temblar Los carrizos y tambores, los carrizos y tambores Que arretumban sin parar, que arretumban sin parar Que vivan todos los pueblos, que vivan todos los pueblos Que a Dios saben adorar, que a Dios saben adorar A la bio, a la bao, a la bimbomba, Jesús y María La, 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 viva la Santísima Trinidad Viva, viva la Torcha de Solapa Viva, viva México Viva, viva Tepeyac Viva, viva Puebla Viva, viva Oaxaca Viva, viva San Bartolo Viva, viva Tampasatepec Viva, viva Cárdenas Viva, viva Tuxtla Gutiérrez Viva, viva Terán Viva, viva Cobainalá Viva, viva Cárdenas Viva, viva Cárdenas Viva, viva Cárdenas ¿Viva Cárdenas Gracias por ver el video.